Si tú vas a caer, vas a caer el día, el noche, tal, eso no interesa, tue. ¿Qué dices, hermano? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué onda? ¿Dónde estamos ahora? Coño, por valer. Sí. En los calles. Donde siempre nada conseguí. De la gente, porque me la pasé por aquí, man. ¿Te gusta esta zona? Coño, sí, es regla, pues. Sentada, se me ha pintado. Fuma porro de birra. Es una zona que te transita burde gente y puedes pintar regla. Bueno, yo que la he pintado varias veces, no hay lío, man. ¿Vos sos de Venezuela? Venezuela, hermano. Cinco años al taller. ¿Qué podés decir del graffiti venezolano y del graffiti argentino? Diferencias y cosas en común. Aunque Argentina tiene sus inseguridades o su calle o su esencia en la calle, la de Venezuela es distinta. Mucha delincuencia, mucha locura. Es más peligroso. Es más peligroso. Porque allá te la juegas, pues. No es solo la pintura. Es que te puede pasar mil cosas y tienes que estar pendiente de mil factores más allá de la policía o de otro escritor con el que tengas problemas y te lo consigas en la calle. Allá es el vecino, allá es la vieja que te puede caer botellazo, allá es el policía que te puede pedir billete o te puede entrar a tiro. Es más violento todo. Entonces el graffiti, lógicamente, se torna más agresivo. La competitividad está presente todo el tiempo. ¿Y a nivel estilo y de lo que se pinta? Coño, a nivel estilo y de lo que se pinta, creo que hay de todo. Creo que hay de todo. En Argentina consigues quizás escritores, digamos, estilos que allá no vas a ver y se ejerza. Aquí puedes conseguir personas como Pons, que me parece increíble todo lo que hace, absolutamente todo. Como allá puedes conseguir escritores de graffiti que hacen arte también increíbles, como Dagor. Las diferencias creo que te las da básicamente la ciudad, la ciudad y todo lo que conlleva. Como te digo, aquí puedes conseguir también mucha locura, pero la locura es totalmente distinta. Si hay una diferencia grande también en los conceptos de pintada, por ejemplo, aquí no veo tantas vallas o techos pintados como en Venezuela. Pero, bueno, nada, como te digo, creo que es parte de lo que te da la ciudad a nivel de Pons. Quizás aquí no pintan tantos techos porque lo vuelan más rápido. Lo que también pasa en Venezuela es todo el sistema político y toda esa mierda que hay que, bueno. O sea, pintas un sitio y quizás una marca puso una valla ahí y se la volaste y esa valla te quedó cinco años porque no hay plata para cambiarla. Cambias aquí, la pintas y al otro día la limpiaron porque, no sé, la persona que puso esa mierda sí tiene el billete. Entonces también te da una estética distinta. ¿Por qué elegiste tu firma? No tengo una respuesta como clara o concreta de eso. Al principio yo pinté como en el... Pinta, pinta en la calle, 2004 por ahí, pintaba HART, H-A-R-T. Pero es porque hay dos grafiteros de donde yo vengo, donde empecé a conocer graffiti, aire y arte, de allá, de un club que se llama BGC. Y me hice muy amigo de arte. Aire era una persona que me aconsejaba mucho y decía a mí, o sea, mi nombre empieza por H, a mí me gusta la H, a nivel del éter y a todo le metí a la H. Entonces después viajando a la capital a pintar, nada, hablando con personas me dijeron que me cambiara el acá, todo esto, me lo cambié y fluyó HASS. Y bueno, nada, a veces pongo la S, a veces no la pongo. Es una vaina de cómo me fluye ese día. ¿Y graffiti qué lugar tiene en tu vida? Prioridad, hermano. Prioridad. Creo que si me siento mal, hago graffiti y me siento criminal. Si me siento bien y hago graffiti y me siento el doble de bien. Si estoy molesto, salgo y pinto muchísimo mejor. Me pasa mucho. Yo soy una persona que pinta en las mañanas súper rela por ahí y no tengo peo con pintar con cualquiera, pues. Un poco laburo con el que sea, mientras sepa el respeto. No importa si tienes 10 años, 80 años, un día, dos días, si me gusta lo que pinta, yo pinto, pues. No tengo peo. Pero sí es prioritario, pues. Yo creo que hasta que me muera voy a dejar, voy a hacer graffiti. No lo voy a dejar nunca porque tengo desde el 2007 pintando serio y nunca lo he dejado. Pues yo he pasado mil poses y es como que si algo tengo, aparte de la muerte súper seguro, es eso que voy a pintar siempre. Sí, ¿y pintas en crew vos? Sí, tengo un crew, mi crew principal es EFC. Estoy con ellos desde el 2007 por cosas de la vida, muchos de los escritores de ahí, aunque son increíbles todos. Unos están en Venezuela y, bueno, no se puede pintar por cuestiones país, otros están como otros proyectos. Pero nada, eso es mi familia, esos son mis hermanos, pues. Y cada vez que viajo a cualquier sitio, quizás estoy pintando y los pongo a todos. O sea, siempre tengo a mi crew presente, pertenezco a otra familia que se llama Enecos Crew, que es como que la representación de los venezolanos, de varios venezolanos que estamos en varios países. Y bueno, nuestro concepto es graffiti, Caribe, la playa, tenemos esa lucha y por ahora esos dos crew, pues. ¿Y vos pensás que tenés un estilo de graffiti? Coño, propio creo que la A mía es muy particular, porque la hago desde que empecé. No sé si inconscientemente o no se la vi a otra persona y la adapté para mí, pero es la A, si te hablo claro, es la A que yo hago desde 2005. Quizás yo, quizás la he mejorado, quizás a veces me sale igual, pero mi bomba es la misma, yo no la he cambiado. Pues quizás a veces le hago más vaina, le meto más colores, pero no sé si es un estilo propio, no sé. ¿Sentís que te identifican? Claro, sí, ese es mío, o sea, si lo ves, sabes que es mío. También porque tengo la particularidad de que me gusta rellenar con bur de colores y meterle bur de colores a las vallas. Entonces muchos panas quizás, en Venezuela algunos escritores se me decían, coño, me chalequean, no sé, jajabinchis y tal, porque bueno, el método, salpicaduras, colores, vainas, me gustan los contrastes, todo esa vaina. ¿Qué onda movida, trenes y subter, pasó? Coño, trenes y subter, allá tuve la oportunidad dos veces nada más de lograr meterme al tren. Allá la movida es muy distinta porque también allá la policía no tiene ley, hermano. Entonces si te ven en este año es en trastiro. Entonces la misión se puede volver, puede tornarse más violenta. Pero tío, hay críos importantes como CX3, Caribe, SMS, no sé, hay gente importante como Cohete, que un escritor de grafiti de Venezuela, que fue el primero con esa movida. Yo no mucho, soy sincero, no es que voy por trenes ni nada, sí que estoy en esa movida. Aquí pinté en colegiales unos trenes que están en el 2016, 17, no recuerdo. Y de la pandemia de grafiti, ¿qué puedes decir? De la pandemia, y el grafiti. Coño, la pandemia cuando empezó esta locura, hermano. Yo me desactivé, yo me desactivé, tenía un Instagram y fue hordel loco porque, no sé, yo sentiando un día puse una vaina como pinto en casa, YouTube, una receptividad, hice hordel contacto con gente de Europa, vaina, y no estaba pintando porque, bueno, al principio no pensaba que si te hagas esta mierda, íbamos morir y tal. Y en diciembre me activé, hermano, que, bueno, igual, bueno, como todo, que si la chamba, que si la plata, que si los potes, la pintura, pero por lo menos Argentina te regala bastante pintura. Eso sí es bueno, en Venezuela no consigues tanta pintura en la casa. Joder, o sea, semanal por lo menos me consigo dos, tres litros de pintura. O sea, he llegado a tener en la casa tres, cuatro potes de pintura, y por la mitad yo me consigo en la calle. ¿Qué puedes decir de las redes sociales y el grafite? Coño, las redes sociales y el grafite es una mierda. Fino porque, lógicamente, tu grafite o tu arte o lo que tú quieras, llega un poco más allá. Es más fácil porque, bueno, como te digo, yo sí viajé de escuela y antes si tú viajabas, tú tenías que hacer tu contacto. Yo por lo menos viajaba por Venezuela y empezaba, me llegaba a las plazas y compraba potas y llegía quien estaba por ahí y de repente te la llegabas y hacías la conexión. Ahorita es más fácil, lógicamente, porque, bueno, le escribes a otro pana, ¿qué pasa, hermano? Y puedes cuadrarla pintado. Eso es lo bueno, pero a nivel de respeto es una mierda. Porque cualquiera te quiere escribir, cualquiera te quiere humillado, falta de respeto por redes, pero si te lo consigues en la calle, no tienen la bola para parar, si desites, o tenés un beef contigo, todo es por redes, todo es insultarte por redes, entonces es una mierda. O sea, a ver, vamos, el graffiti es de calle, si vamos a hablar de pintura en la calle y si quieres coñazo en la calle, o sea, o por lo menos donde yo vengo, el graffiti es así. O resolvemos pintando, o resolvemos cayéndonos de coñazo. Pero o sea, hay nada por redes que me vas a escribir o amenazarme, no, hermano, vamos a conseguirlo y lo resolvemos como lo quieras resolver. O sea, no tengo problema. Así me decías que te gusta pintar de día. ¿Qué diferencia hay para vos entre pintar de día y pintar de noche? Lógicamente tiene una diferencia. La ciudad de noche es más exquisita y siempre de noche vas a ver cosas, oír de vainas que no vas a vivir de día. Para mí aprendes más de las ciudades de noche que de día. Pero tengo un concepto de hace muchos años, por tantas vainas que me han pasado, que si tú vas a caer, vas a caer de día, de noche y tal, eso no interesa, pues. Y tome la costumbre de así sea un techo, una valla, lo que quiera pintar todo el día, pues. Lógicamente pendiente. Hay point como todo que lo vas a tener que hacer de noche porque no hay manera. Sí. Hoy en día no pinto en tanta cantidad como antes, pinto menos. Y es como más relajado, pinto y no me importa, pues. Pinto en donde quieras pintar, no me importa si está pasando ojete, si la gente se queja, si es tarde, noche. Me gusta pedir siempre una anécdota feliz de alguna vez que te pasa algo muy bueno pintando y otra más triste. Una triste, bueno, no sé, hermano, conocer escritores que han muerto, él comenzó ahora a gris dulce porque al final han muerto haciendo lo que les apasiona, pero bueno, es una mierda. Al final sabemos que nos estamos arriesgando, que cualquier loco por ahí puede sacar una bicha y patate, pero es parte del grafito, y si así lo decidiste, bueno, es una mierda igual, pero conozco a un grafitero o escritores que han muerto haciendo lo suyo. Amigos que tengo presos y así. Y bueno, no sé, una feliz coño, tengo varias. Cuando estás en la calle y te consigues gente de calle que se sienta ahí y se hacía lo tuyo y lo respeta, pues creo que eso sería lo mejor o pintar con mis convives, pues. Que tengo un rato que no pinto con mis convives, creo que esos son hoy en día los recuerdos más bonitos, güey. Amigos que tengo un rato que no pinto con mis convives, pero no pinto con mis convives, pero no pinto con mis convives, pero no pinto con mis convives. ¡Gracias!